¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Baile, baile, baile! ¡Y los que nos prendieron jamás, eh! ¡F underwater. ¡Buenos prototos! ¡Buenos prototos! Buenas tardes pasión, el cumple 10 años de productor, creador de supermercado, corre guachín, el empuje, suena rototón, las liga y el retutu, que comience los éxitos, año 2003, nos vamos a ese año, si, sonaba esta banda con mucho agite, suenan los 3 temas de supermercado, la lata y el avión, y en la cara me pega el sol y la tarde pasión. Argentina, ¿te acordás? Pablo, escuchá. Si tu viejo es zapatino, salpale la lata, salpale la lata. Cucu, 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 cucu. Y lo habrán bailado, eh. No se deja un pobre rojo, para saltar y cucu. Cucu, cucu. Cucu, cucu. ¡Baila, brujera, brujero, brujero, brujero! ¡Baila, brujero, brujero, brujero! Salto la fila en el barrio, todos los pines me andan buscando. ¿Qué? Se asentirán a lo que ando sin risa, arrepiente, que la casa de zapateros, una lata y negra se ve. ¿A dónde cayó? ¡A la, a la, a la! ¡A la tiro! ¡Se la asoja, zapateros! Y ahora los piden, andamos de a canto. ¿Quién quiere que le conviden? Que levanta para arriba, Argentina. Y ahora los piden, andamos de a canto. ¿Quién quiere que le conviden? Que le baten la mano. ¿Quién quiere que le conviden? Que le baten la mano. ¿Quién quiere que le conviden? ¿Quién quiere que le conviden? ¡Viva! La cabeza, será por eso que tu hermana no te deja. Será por eso que tu hermana no te deja. La mano arriba, pasión. Así, así. Ven y subí, ya me adiós. Que de la nata me cargó yo. O así. Ven y subí, ya me adiós. Que de la nata me cargó yo. Baile, 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 vamos. Para que lo baile la gente del norte. Y la gente del sur también. Y todo el litoral. En la cara me pega el sol. Porque tu hermana no te entregó. Y encima me busca tu vieja. Porque tu hermana no te entregó. Allá arriba. En la cara me pega el sol. Para Oscarcito Velocic. Y encima me busca tu vieja. Porque tu hermana no te entregó. Y encima me busca tu vieja. Porque tu hermana no te entregó. Baile, 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 Argentina. Sí, sí. ¡No me gusta el mío milenio! ¡Gayo! ¡Mama! ¡Felicés! ¡Giré, miré, miré! ¡Ay, qué locura que tengo! Encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó ¡Ay, qué locura que tengo! Encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó Encima me busca tu vieja, porque tu hermana entregó ¡Baile, baile, baile de Uruguay! Llegamos y no nos fuimos nunca más Para que lo vean, desde el sur hasta el norte Y más allá también, ¡eh! ¡Ay, aplausos! ¡Adiós! Año 2008, llega el momento de poner Sus manos en la liga Desde el disco La Era del Vago Suenan esta tarde en pasión En la mano de Medicio Chirrego El puente y la danza Contala como quiera ¿Qué pasó? Gracias al público, a toda la gente que está presente A todo el país que está enganchado A la gente que está en internet Dedicado a Marcos Vivas Para todos los que en la liga que están en Entre Ríos Para Topo, para mi hermano Roberto, para Tito y para nadie más ¡Ey! Fue una tarde desde abril Fue una tarde desde abril Cuando yo la vi pasar ¡Ey! Se pasaba desde abril Y me tuve que aguantar La hipoteza de decirle La deje de amar ¡Lo que sigue! ¡Lubi! Va con respeto, ¡eh! ¡Vamos a estornar! ¡Lubi! Seguimos tirando destino, ¡eh! ¡Para toda la Argentina, ¡sé! ¡Lubi! ¡Usted! ¡Y vamos para el puente! ¡Ahí donde los pibes nos ponemos tan mal ¡Gracias Dios! Para matar la pena de amor para olvidar para olvidar que ella se marchó ¿Te acordás? ¿Te acordás? Si no lo bailaste un 24 o un 31 a la noche, ¿sí? Medio... ¡Copeteado! ¿Te acordás de esto? ¡Escuchá! Ay,ácoba! Por tiempo baile baile El libro de la Cumia para todo el país Para toda Argentina, ¡sé! Para Chanchín y Machine y machi ¡Cubia, cumbia, cumbia! Y seguimos dando clases La vieja escuela Para el flaco velón, Miquel Para Carlito, Carlito Carlos Ruiz, para vos Baile, 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 baile ¡Vamos! Para el ángel galoán también ¡Sabor, sabor, sabor! Dejo el perdí, un amigo mío Esta noche subió en vivo En la ciudad de la Plaza del Pilenio Baile, baile, baile ¡Todo el Sur presente, che! Un saludo para toda la gente Marjela Barrio presente ¡Acá estamos! ¡Ehhhh! ¡Vamos! ¡Y el que no hace palmas es un aburrido! ¡Listo es! ¿Me dicen? ¡Fideos, videos, videos! ¿Te la creíste, no? ¡Vaile, mamacita, vaile! ¡Vaile! ¡Uruguay, Paraguay! ¡Miren! Y ahora cantan los pibes bien fuertes Que las pibitas no se pongan en nada Que no en pie vacilamos y la gente va haciendo palmas ¿Cómo hacemos? ¡La gente va haciendo palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Carpada, encanta, que usamos ya mi turita Y con un par de cervecitas nos entrega la burrita ¡Carpada, encanta, que usamos ya mi turita Y con un par de cervecitas nos entrega la burrita ¿Qué? ¡No se entrega la burrita! ¡Carlitos! ¡Baile, baile, 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 Marcela! ¡Vamos las pibas con las manos con las rivas Para la gente vacilar y también agarramos palmas ¿Qué? Y también agarramos palmas Que los pibitos aunque sean muy bonitos Sean rubios, morocitos, tienen pinto, chiquititos Que los pibitos aunque sean muy bonitos Sean rubios, morocitos, tienen pinto, chiquititos ¿Qué tiene? ¿Tiene pinto, chiquititos? Y vamos los borrachos haciendo palmas ¡Carlitos Ruiz! ¡Fren a pibitos! ¡Gracias Carlitos Ruiz! ¡Fren a pibitos! ¡Ay, que pibitos! Esto es la movida tropical ¡Aguate pasión de sábado, loco! ¡Chau! ¡Todo el mundo va a volar palmas arriba! ¡No es que quiera vivir! ¡Si se acaba el azul! ¡Todos los solteros con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Todos los solteros con las palmas arriba! ¡Para mi vieja y para mi viejo! ¡Todos los solteros con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Todos los solteros con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡No! ¡El que no hace palmas es guachiturro! ¡El que no hace palmas es guachiturro! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡El que no hace palmas es guachiturro! ¡Gracias a todos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Cortad la música! ¡Como dice el escano, un ídolo mío! ¡La mano viene arriba, Argentina! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!